Yo sé que tú puedes montar Estamos acá en la administración Decime, vos me podés confirmar que lo que el profeta te dijo, lo que el señor te dijo a través del profeta es cierto Verídico, así es ¿Qué vos le estabas pidiendo al señor? Estaba pidiendo fuerza para seguir adelante con mi vida y también poder recuperar a mi familia Volver a estar con ellos, salir de las drogas, del alcohol, de la pornografía De la gente que me estaba llevando, arrastrando con ellos Porque tengo gente que realmente está en las drogas Que me están arrastrando con ellos Trato de salir de ellos, pero al final volvía, volvía y hasta pensaba en suicidarme Y varias ocasiones mi señor no me perdonó Se fue a su casa, volvió, esta vuelta se fue y ya no volvió Y que ese es mi mayor anhelo, volver otra vez a estar con ellos Y volver a recuperar a mi familia y volver a estar juntos Y agarrar y sacarme, no sé lo que tengo dentro mío Pero tengo un temor, que sea lo malo Y vine con esa esperanza y con esa energía Que voy para que el señor me saque adelante Y aparte también que me haga un hombre digno de él Y que me lleve por la agenda correcta Amén, gloria a Dios Y el señor ya te confirmó que tiene cuerda de amor para vos Como dijo el profeta Estoy muy feliz, muy contento la verdad Por esta noticia Te trae paz esa palabra a tu día Mucha paz, mucha paz Decime la primera vez que vos venís a la congregación No, es la, creo que es la tercera o cuarta vez No recuerdo bien, pero Vine un tiempo y después de volver dejé de asistir Pero ahora quiero, quiero venir, voy a seguir viniendo Como te dije ahora, quiero volver a asistir otra vez Y venir continuo así para, quiero ser un siervo de Dios Amén, gloria a Dios Y bueno, te esperamos entonces continuamente en la iglesia Y el señor tiene los brazos abiertos para recibirte ¿Te gustaría asistir a nuestros servicios? Te invitamos a los días de culto Los días jueves y sábado A las 20-30 horas Y domingos a las 10 de la mañana La dirección es Guaraní es casi casi que Lambaré Que Dios te bendiga